Jornada de transición para el IBEX 35 que cotiza prácticamente plano a media sesión. Los inversores están fijando sobre todo en la referencia del PIB de China que ha mostrado una subida del 6,9% en tasa interanual en el tercer trimestre. Se trata del dato más bajo desde el primer trimestre de 2009, ligeramente por encima del 6,8% esperado por el consenso, lo que atenúa el temor de los inversores a un aterrizaje brusco de la economía china. Por lo demás, esta semana estaremos atentos a los resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos, ya que multitud de compañías del S&P 500 presentan sus cifras.